El programa femenino de la Escuela de Fútbol Carlos Sarmiento Lora dio comienzo a sus jornadas de pruebas para que todas las niñas y adolescentes interesadas en fortalecer sus condiciones técnicas, físicas y competitivas puedan cumplir su sueño formándose con una metodología de entrenamiento exclusiva para mujeres. La escuela está requiriendo jugadoras, parte de nuestro proceso justamente ahora es fortalecer nuestras categorías. Queremos darle esa posibilidad a los nuevos talentos, a las niñas que están iniciando el proceso en este deporte tan lindo como es el fútbol. Queremos darle la posibilidad de que ellas también aparezcan, que crezcan, que popularicemos, que le demos muchísimo más valor a lo que significa el fútbol femenino y están cordialmente invitadas todas para que hagan parte de nuestra institución. Tenemos tres categorías, específicamente la categoría 2004-2005 que es la categoría sub-16. Tenemos la categoría 2006 y la categoría 2007-2008 y 2009. La categoría 2007-2008-2009 estamos haciendo pruebas los días martes y jueves. Para las otras categorías la tenemos los días lunes, miércoles, viernes. Las niñas deben presentarse simplemente con su tarjeta de identidad, copia de su documento de identidad y con la copia de su documento de EPS. La estructura del programa femenino de la Sarmiento Lora les permite a las jugadoras edificar su proceso desde temprana edad. Para nosotros es prioritario trabajar sobre las bases y que podamos hacerlas crecer y llevarlas en ese proceso como a esa puntica de la pirámide donde nosotros realmente podamos explotar su máximo potencial y que las podamos llevar a los equipos profesionales. Las niñas de 10, 11 y 12 años se van a encontrar con un grupo interdisciplinario muy importante, se van a encontrar con unas instalaciones muy buenas y un grupo de trabajo impresionante que está dispuesto a dar lo mejor posible para que el funcionamiento de ellas sea el mejor. Porque a partir de este año la escuela contará con una nueva categoría, orientada por un profesional calificado y con amplia experiencia en el tema. Vamos a manejar la categoría 2007, 2008, 2009, Gorrión. Yo soy profesional en Deporte y Actividad Física de la Escuela Nacional Deporte. Estuve estudiando en Argentina en la AFA, Preparación Física. Estuve hace unos 10 años en la escuela también Carlos Armiento Lora. Estuve trabajando con América. Trabajé el año pasado en la Liga Profesional Femenina con Atlético, Fútbol Club. Y ahorita llegamos con toda la buena energía para aportar ese granito de arena para que la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora a nivel femenino sea la número uno como siempre. Y por supuesto con métodos de entrenamiento que permiten un crecimiento y un desarrollo de alta competencia. Aquí en la escuela también utilizamos las ciencias modernas y lo que está hoy en día de pronto revolucionando. Por ejemplo, le hacemos el tema de las medidas antropométricas. Aquí tenemos profes certificados, por ejemplo con Isaac, que es la red que rige la antropometría en el mundo. Le realizamos el perfil restringido que comprende 17 medidas, lo cual hay pliegues, perímetros, diámetros, lo cual nos arrojan resultados importantes para tener un excelente control y un control más direccionado hacia la parte corporal obviamente y también la parte física porque ahí la antropometría también va de la mano con la parte física. Es la número uno y seguirá siendo la número uno porque está dotada de las mejores instalaciones, de las mejores personas, la mejor calidad de trabajo, toda esta casa. Para nadie es un secreto que somos la institución más grande en cuanto al fútbol femenino se refiere y como siempre hemos sido fuertes y seguiremos siendo fuertes y estamos buscando las mejores para que hagan parte de nuestro proceso.